Ok, estoy en YouTube y acá en Facebook. Voy a hacer unos amarres con morrón. Este es de mi amiga, de mi amistad. Ojalá mea el video. Ayer en su video de separación le dije que era una deprimida, pero dispensa mi amiga, dispensa. Como dijo la vida de México. Ahorita estoy poniendo una manteca de amor. En estos trabajos no se usa foto, puesto que como son vegetales, pues se va a echar a perder. Entonces no va la foto aquí. Ahí está. Voy a identificar. Este es de el amigo de la media rica. A ver si me está viendo, porque le mandé una sojita porque no encontraba los nombres. Porque les dije, voy a hacerlo por videollamada, pero después perdo tiempo. Entonces aquí está el amigo de la media rica. Y este es de la rica completa. Tengo aquí un nombre. Me equivoqué. Le puse mal su nombre. Le puse a poner todo el amor a este trabajo. A ver, aquí peladito. Le puse a poner ya. Le puse a poner ya. Se le hace de cosas. Qué chavo. Me voy a empadrar aquí. Ay, yo no quiero lavar este mandil. Me encanta tanto este mandil. Me voy a empezar a rellenar este mandil. Me voy a empezar a rellenar este, estos. Le voy a poner mermelada de fresa a los morrones, para que estén sumamente endulzados, para que, que delicia, azúcar glass, ¿quién está por ahí?, ¿quién me estará viendo?, ojalá me esté viendo las cosas, creo que mi amistad, ella me ve hasta que ya se carga YouTube, creo, que, yo le digo mi amistad, porque, ay, se me tiró, bueno, bueno, es que no quiero hacer mucho nivel, voy a ponerle verbena, ¿sabe quién estaba grabando hoy?, Facebook, yo le voy a poner la lápiz, inmediatamente, me cesuró, que porque tenía música, yo no la tengo, no tenía la Santísima, le dije, no, ¿qué se te ocurre?, todo lo H en polvo, dijo una tarotista, hace mucho la conocí, te está haciendo muy bueno, y yo dije, pues, como siempre, rosa de castilla, la rosa de castilla es muy buena, porque, porque si ya, este, orégano molido, uy, el orégano nos va a dar este triunfo, me dicen, ¿por qué, por qué, tú trabajas con puras especies?, ¿sabe?, así trabajaban las abuelitas, y así, se me quedó a mí, porque estoy grabando así, vamos a ponerle azar, un azar de boda, no puede faltar, la menta, para que estas personas anden modositas, dulcecitas, con mis clientes, para que si están peleando la menta, los aplaquen, acá, por ejemplo, si es que trae otra, jugando de más, no la menta, la va a hacer que cambie, porque la menta, me voy a poner coco rallado, para que, para abrir los caminos, si los tienen cerrados, esta amiga, la Miradica, tiene un negocio, también para abrir los caminos, porque, anda muy salada, últimamente, yo sé, la menta, ya le estoy bien, la verdad, ya le quiere, está la madre, esa cantidad, pero, no, no tiene la manera, yo le voy a hacer una brujería, para algo, romero, es el romero bendito, no fuiste creado, al sembrado, romero bendito, tu fuiste creado, por la mano de Dios, canela, todo mundo molesto, con esa canción, no sé, no sé, ni quien la canta, ni me importa, pero en la radio la pasan tanto, que le voy a hacer un hechizo, para que la paz, la paz se le va a llamar, porque, ya marcha hasta la madre, la verdad, y como la Santísima, todo el día tiene, ay esto, la Santísima, todo el día tiene, música, chocitos de colores para la dulzura, el día que murió Ramiro, este, yo, yo vine aquí, y le apague la música, apague lo de poquito y apague la música, por el luz, cuando regresé del panteón, ya estaba prendida la música otra vez, y entendí que porque no se le, no le debería haber apagado la música, y esta es tu casa, y esta casa, pues, no sé, también que yo la compré, pero es casa de ella, entonces, porque, apagársela, la comida unaパ代ina, ganadora, lapanam , por el medio ambiente, Acá tengo más frases, es que los voy a dejar bien preparados, no me salgan con esto, anís, tengo que ver las cuantas de las 12, tengo que darme prisa, mejorana para que mejore esa relación. Laurel de largo, a mi me gusta trabajar con Laurel de largo, el Laurel me va a dar el triunfo con esas personas. Me va a dar la helada, este que estoy haciendo panecitos. Yo tengo una amiga aquí en Monterrey, la considero mi amiga porque me ayudó mucho a que murió Ramiro. No puede ser el nombre de verdad, pero ella se ha ido. Yo le hice un trabajo de estos, rápidamente funciona. Y no quiero decir más frases, metiendo después. Le voy a poner canillas de girasol para darle la luz del sol. Miel súper líquida porque el calor aquí está. Ahorita llegamos como a 40 grados. Bapomet, te ponga en sus manos esos trabajos para que sea usted quien amarra a esas personas. Voy a cerrar, voy a cerrarlos poniendo a comer y diciéndole que sea él el que nos ayude con estos trabajos para que pronto esas personas estén con sus amores. Voy a cerrar, voy a cerrar, voy a cerrarlos con sus amores. Voy a poner mi perfume seromonas. Ahí voy a cerrar, voy a cerrarlos con sus amores. y voy a poner esta veladora para empezar a velar ritual ahorita voy a preparar su veladora de cada uno pero así tiene que quedar este ritual porque ya van a ser las dos